Transcribete y activa notificaciones. Me gusta tanto. You want a love that can't be true. You want a love that can't be true. ¿Laboraste cuánto? ¿Dos horas? Te hiciste cincuenta mangos. Bueno, si me agarras un tipo, en quince minutos tengo cincuenta mangos. No me tengo que estar haciendo la gracia con nadie. Antes tenía otro trabajo, además de la payasa. Era prostituta. Agarra tus coches y andate. Mabel está muy enferma y quiero cuidarla. ¿Qué tiene? Mabel está muy enfermo.